¿Qué es la infancia de las infancias? De los derechos del niño de 1989, que toda persona de infancia es sujeto de derecho, sin embargo son convenciones que se hicieron en base a niñas y niños cisgénero. Entonces la infancia trans está legalmente desprotegida, no solo en España sino en muchos países del mundo. Entonces a mí me pareció muy interesante realmente trabajar desde la infancia porque es ese espacio para la pregunta. La infancia es ese lugar donde todo puede transformarse, donde hay un elemento realmente muy potente para la indagación y porque por supuesto la identidad se empieza a transitar desde la temprana. Lo que pasa es que en la infancia trans solo se pone esto de entredicho porque van contra la norma, a las normas de género que genitaliza la identidad. Esa lectura biomédica de un cuerpo cuando un bebé nace que establece una asignación de género que dista mucho al final de las realidades de muchas personas como la de Cora. Así que mi proceso fotográfico con Cora empezó así. Este es un proyecto de largo recorrido, es decir que comenzó cuando Cora tenía 7, hoy Cora tiene 10. La idea es seguirlo hasta que Cora sea una persona adulta justamente para ir viendo cómo crece una infancia trans y ver también cómo las otras instituciones, además de la familia, también van abriendo paso. Por eso también el trabajo de Cora no es solo de su mundo íntimo y de su mundo privado, de su mundo en su casa, digamos, con su familia, sino también en todos sus círculos. Las otras instituciones que podrían ser la iglesia, el deporte, sus amistades, digamos, la institución médica también, y cómo ella se va abriendo paso. Eso es lo que para mí es más interesante.